Dame cinco razones para que este 6 de diciembre, votando por los candidatos de nuestra revolución a la Asamblea Nacional, tengamos la victoria perfecta. Mi nombre es Aleix Herrera. La primera razón es, la primera razón es, para que sigan los consejos comunales. La segunda es, la comuna es una potencia que estamos trabajando, el poder comunal. La tercera, para que siga la igualdad, los poderes que sean iguales, así como está trabajando Nicolás Maduro. El cuarto, la misión vivienda, para que siga la misión vivienda. Y el quinto, los ferrocarriles grandes, el metro de Caracas, esa broma como estaba en potencia. Ajá, ahora dame cinco razones para que este 6 de diciembre no votemos por los candidatos a la oposición. Por no votar, las razones por no votar con esa gente que quieren acabar el país, no votar por ello. Vienen a empeñar el país, uno. Segundo, vienen a acabar con las misiones. Tercero, empeñar así como el comandante Chávez trajo el oro, a llevárselo otra vez. Cuarto, acabar con la misión vivienda. Quinto, y acabar con los consejos comunales y las comunas. Sistema Tachirense de Comunicación Popular, Antonio Moreno.